La tribuna de River Gallardo es Dios. A ver si lo entendemos. Podemos bajar un poco, somos periodistas nosotros. ¿Pero qué dije yo? Para nosotros o para la tribuna. ¿Pero qué dijimos? Para nosotros o para la tribuna. Para la tribuna. Y te voy a decir algo. Porque lo acabo de escribir en taisesports.com Son entre jugadores y cuerpo técnico y yo incluiría a los que arrancaron esta cuestión en el 2014 porque esto empezó en 2014. Es un ciclo de cuatro años y medio, cinco años. Yo metería el título que consiguen con Ramón porque era en algún punto parte de este plantel también. Desde el comienzo de 2014 hasta hoy este grupo de jugadores y este cuerpo técnico son guerreros adentro de la cancha se portan como señores afuera y son dioses en la tribuna. Son dioses. Pasan a la eternidad. A ver si consiguen entender esto. A mí me asusta esto. ¿Pero qué querés? Un poco me asusta. ¿Vos qué te pensás? Me asusta lo de la eternidad. Sí, sí. Quedaron grabados para siempre. Quedaron grabados. Horacio. Dios lo tiene acá. Futboleramente. En la eternidad. Futboleramente. Horacio, no. Me extraña vos. Son dioses. Son dioses, 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 oh, 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 dios, déjense de joder. Son jugadores de fútbol. Eres un católico practicante. El ministro de fútbol en este momento, el ministro de fútbol en el cielo, que Dios elige Callardo, quédate tranquilo. Yo lo que digo, estamos hablando del idioma futbolero. Estamos hablando del idioma futbolero. En el idioma futbolero, Bianchi es eterno en Boca. Bianchi, Córdoba, Riquelme, Palermo, en Boca, son eternos. Son eternos. Palermo va a ser... Palermo no es nada eterno. Es un tipo que hizo muchos goles. Para Boca es Dios. Para Boca es Dios, Palermo. Pero bueno, eso lo hace con la mentalidad tuya. Riquelme es el mejor jugador de los últimos 30 años. Y nada más que eso. El mejor jugador del fútbol argentino de los últimos 30 años.